Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Sidi, yo soy Sidi y este es mi canal. Como saben todo buen grupo idol se compone de distintas clases de miembros, los cuales son los encargados de moldear la personalidad del grupo y orientar su camino a través del tiempo. En este apartado vamos a conocer el perfil y las características básicas de las miembros que integran Kekisaka46. Cada una tiene algo que la hace única e irreemplazable, así que en estos vídeos vamos a ver un poco de aquello que ellas han aportado a la identidad del grupo, esté activa o ya se haya graduado. Así que en el día de hoy vamos a conocer el perfil de... Subai Yuka, la Keshaki, hija de la realeza Introducción Subai Yuka, nacida el 29 de noviembre de 1995 en Tokio, es la primera y actual capitana de Kekisaka46. Nacida en el seno de una familia muy rica y muy poderosa, creció rodeada de lujos que la mayoría de sus compañeras, o de cualquier ídola en general, sólo podría soñar. Subai es miembro de la primera generación de Keshaki Saka, que con el tiempo sería conocido como Kanji Keshaki Saka46, y fue presentada el día 21 de agosto de 2015 junto a sus compañeras, al finalizar la última ronda de audición. Subai-sama, como le dicen, goza de un enorme respeto por parte de todas sus compañeras, y es una miembro muy querida y muy popular. Carácter Subai-sama se caracteriza por ser una miembro muy activa y muy alegre, casi siempre está de buen humor, y tiene mucha experiencia hablando en público, lo que la hace tomar la delantera durante la charla en los eventos, conciertos y diversas presentaciones especiales. Ella actúa siempre en representación y defensa de sus compañeras, y es muy dedicada en su rol de líder. Llegó a conocer los puntos fuertes y débiles de prácticamente todas ellas, y se ganó el respeto de las demás a base de trabajo duro. En el programa de variedad de Keshaki Saka, llamado Keshaki Te Kakenai, demostró su talento para organizar equipos competitivos y también su talento para las situaciones cómicas. Debido a su naturaleza despreocupada, ella se vuelve bastante despistada al momento de recordar cosas de su vida o su trato con las demás, lo que provoca las risas de los otros. Relaciones Su mano derecha es la subcapitana Moriya Akane, conocida como la sargento de instrucción de Keshaki Saka, con la cual se lleva muy bien. Akane se caracteriza por ser muy estricta y autoexigente, lo que crea un equilibrio perfecto entre ambas cabecillas. Debido a que deben afrontar muchas situaciones tanto dentro como fuera de la actividad del grupo, y ambas tienen un carácter muy diferente la una de la otra, aprendieron a complementar sus diferencias en favor de todas sus compañeras. La segunda miembro con la que se lleva mejor es Habu Mizuho, conocida como la Keshaki Otaku, por ser fanática del manga, el anime y los videojuegos. Junto a ella, Tsugai-sama asistió a muchos eventos de esta clase, e incluso a sesiones de karaoke en sus tiempos libres. Con Habu protagonizó muchos momentos muy divertidos y particulares, tanto dentro como fuera de sus actividades de idol. Tiene la costumbre de vestir lo mismo que Habu, por lo que muchas de las demás se burlan de ambas. Habilidades La gran pasión de Tsugai son los caballos. Desde la escuela primaria los conoce, y llevó toda su vida hasta ahora desarrollando sus habilidades de jinete. Actualmente participa de actividades secuestres en su universidad, y lleva ganados varios premios. Habiendo sido declarada también embajadora especial por parte de la sociedad ecuestre japonesa. Escribe artículos sobre esta actividad muy a menudo. Tsugai es fanática de los videojuegos. Incluso durante la presentación de Biohazard 7, que es el equivalente japonés de Resident Evil, llevada a cabo durante la Tokyo Game Show, fue invitada para estrenar parte del juego, protagonizando así un momento único. Tsugai es buena para protagonizar momentos cómicos, como cuando intentó dar las clases de sensualidad a los miembros novatas, o cuando invitó al público a cantar con ellas siendo un domingo a la medianoche. O los recorrentes momentos donde algo le sale mal. Todo eso da pie a un ambiente de risas y diversión muy animados. Aunque eso no quita que cuando necesite comportarse seria y concentrada no lo haga. Ella sabe manejar la situación. RENDIMIENTO COMO QUE SHAKI Tsugai pasó casi todo su tiempo hasta ahora en la fila media. De los sencillos hasta ahora solo tuvo dos participaciones en la fila delantera. Siendo una de ellas al lado de la center, Hirate Yurina. Tsugai está acostumbrada a la fila media para poder ver el despliegue de la formación de sus compañeras. Ella no destaca particularmente por su baile o su canto. Mantiene un nivel, por así decirlo, básico en esos dos aspectos. Que no es poco decir. LENTINE También participó de una unit oficial de Kisakisaka. De nombre Ausoroto Marin. Donde fue center y una unit especial. De nombre Sakamichi Ei My下 Vin. Participando de las 3 presentaciones de esta alianza de idols del 46. y del 48. Apodos y Títulos Su apodo principal, Sugai-sama, nació de otro que le dieron al principio del programa, donde los presentadores, Yuusawabe y Terujuki Tsuchida, inauguraron una forma muy respetuosa de hablarle, debido a su familia rica. Allí le decían Oshou-sama, por su carácter de hija de la clase alta. Ella es muy humilde y siempre minimiza ese hecho, intentando depender de ella misma y rechazando el dinero de su familia. Su título también refleja esto, siendo nuestra querida Sugai-sama, la Keyaki, hija de la realeza. Cierre Estamos ante uno de los pilares de Keyaki-saka, su líder, encargada diligentemente de velar por el resto de sus compañeras. Sugai lleva la bandera de Keyaki-saka con orgullo, y junto a Moriya Akane, es de las miembros que más han aportado el grupo, para que sea reconocido en el ambiente idol japonés. Con esto llegamos al final del perfil de hoy. Más adelante veremos otra miembro del 46. Muchas gracias por ver este trabajo. Espero hayan disfrutado. Yo soy Sibi, y este fue uno de los perfiles de Keyaki-saka. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!